que tal mi gente estamos aquí en otros 500 tv que lo que es randy que lo que francesca no sabes que yo decía que iba para el estudio y no aparecían los vídeos ni nada una vuelta fea tú me entiendes entonces tú supiste pero dime a ver qué es lo que está pasando chacho el país qué es lo que está tendencia ahora mismo la gasolina galleta por aquí galleta por allá un desorden una galleta de un millón doscientos no es 1.2 no sé esas son las que comen los ricos se rumora no entiendes porque cuando viene damos una cuenta ahí y dónde está el otro dinero que yo que pero tú estás hablando de la mujer que hicieron un show buscando el tipo que lo encontraron en baní y lo que me cura a mí siempre que no puede superar que cuando lo encuentran él no dice dije no dije que él sospechaba que tenía cobi pero eso no se entregaba él no se puede entregar porque tiene cobi pero que él subía fotos en las redes burlándose de las autoridades y tú sabes que él sufrió también de la columna y la cosa era un hombre enfermo dijo la hermana dijo la hermana entonces oye cómo fue el procedimiento de toda esa situación como pasada cuenta eso pasó el primero de enero el día de año nuevo si fue por ahí en esa fecha pero tenemos esta vaina una vuelta entonces el tipo según una cámara de seguridad lo grabó en el momento del accidente a la tipa en la pasola cámara de seguridad si una cámara de seguridad y eso salió en toda la noticia entonces se ve en el momento que la agrede a la tipa en la choca y le da también claro porque el deber de él es decirle mi amor qué te pasa para la mujer la mujer también como que intentó darle no yo vi como que la señora intentaba agarrar eso fue la otra parte del vídeo hay una parte que no lo subieron mucha gente pero yo lo vi sí pero después que ya lo agarra después de la dcd sabes entonces después la agarra y le da los pecos son en la galleta la baja en la puerta se va con una sola yo no sé y yo vi más de una galleta porque ella sabe que no porque tú no viste el cuerpo a ese hombre tiene como vente de brazo tipo grande fuerte claro la columna no se olvide de la columna la columna yo creo que la columna con esa galleta que él dio entonces el tipo al caer cae encima de la pasola también pero tú crees que cuando ella se hizo la dormida fue yo no le dio tan duro porque yo no le veo marca una galleta decentemente para que entonces la policía supuestamente le caiga atrás el tipo después de varios días él se escapa se enconde el tipo tenía tú sabes par de movidos y se movió heavy parece que tenía par de contactos diferentes sitios vamos a quedar aquí hoy mañana ya la policía estaba cayendo atrás estaba cayendo atrás eso estaba en un asunto de investigación tú sabes de alta gama entonces pasan día pasan día como el 15 de enero dan con el tipo en baní en la mañana un viernes preso preso que usted decía aquí no que yo tengo el kobe y no puedo salir porque tengo el kobe estoy enfermo y se sanaría el ahora mismo resulta que pasan varios días él tiene que está de rumba si tú sabes de prevención y vainita resulta que van a juicio y todas las cosas tú sabes que eso es un proceso larguísimo y más en este país no entiendes pero no sé en otro porque yo no estaba allá afuera pero el procedimiento tú sabes que dura su tiempo a ver qué es lo que va a pasar con el tipo el tipo es de los villalona ahí hay feria fernando villalona no yo no sé no me hable de esa vaina no me meta para allá en baní hay mucha gente con su feria si tiene su feria resulta que pasan los días hoy estamos a cuánto a 29 a 28 pero que mañana cobre por eso entonces resulta que hoy sale el procedimiento de lo que pasó y la tipa levada se rumora se rumora 1.2 millones usted aguanta una galleta por 1.2 millones depende dale dale bueno yo yo hablo con el cuadro y si yo lo aguantaría y tú entonces no pero lo que pasa lo que pero a mí lo que me da en este país que todo el mundo cuando él lo estaban buscando quería matar o no que si yo lo veo yo le exploto me ofrecieron dinero para encontrar yo nunca subí nada porque yo sé cómo se menea república dominicana tú me entiendes no pero yo creo que ese caso no se va a ir tan suave aunque él dio lo cuarto no obvio que no pero ya ese proceso va a salir limpiecito el tipo ella quitó la querella porque ella quitó la querella de que el tipo soltó la molla eso no pasa a otra gente ya puede ser que pasa al derecho de la mujer eso pasó pero tú sabes que se menea otra cosita por debajo también esa gente le dan cuenta no yo no sé de eso yo sé que se pasan cosas por debajo de la mesa tú me entiendes cuando ella oye después es todo eso que todo el mundo del show que un regalo de vídeo que si yo lo veo yo lo mato yo le exploto está bien porque está golpeando una mujer nadie quiere que y él no tiene razón por qué hacer eso también porque el deber de fue ayudar a ti mi amor qué te pasa toma 500 por si tiene que comprar un medicamento o vamos a llevarse al hospital o algo me entiendes no llámame mañana para si hay que un platico de la pasobra venía a robo pero tú escuchaste el vídeo de la entrevista que le hicieron a ella lo que dice déjame ver si lo encuentro aquí que ella dijo que hoy dormía bien o escuchen ahí siento una paz tan grande que creo que esta noche voy a cenar bien y voy a poder dormir me entiendes que voy a cenar bien que va a cenar bien que va a dormir tranquila que siento una paz tan grande eso fue porque le ofrecieron el dinero entonces no pero él dice porque ya ya el caso está resuelto sí pero está bien pero pero ya lo tenían preso hace rato porque ella no había ella debió expresarse de otra manera no entiendes expresarse de otra manera no es que yo estoy a favor del tipo un millón en la cotilla es un millón ella le viene tocando como 900 y pico claro para ese estrés como 900 se beben par de vainilla yo sé que la familia de ella hoy está cenando caviar real hey real porque tú que esté bien tuvo a coger fiado y de todo tú estás tú estás coronado dice cuando a ver la familia dice mira a ver si encuentra otra gente para que te dé otra galleta mira yo con oye te voy a decir una historia la galleta de la el título del vídeo va a ser la galleta del millón de pesos oye escuche titoria yo conozco unas personas que esa gente se le tiran a los vehículos en la pista de movimiento para que los choque ey este que está aquí conoce esa gente mira más de cinco accidentes van y le sacan su dinero pero en eeuu es un negocio no aquí lo han hecho también porque el primero fue un un accidente que pasó es una vaina fuertes declaraciones sí real después me matan me pican pero nada para no porque eso pasa en todos lados en eeuu como que le sacan más cuarto a la gente no hay en dólares papá allá tú te puedes tirar una carrera y dijiste que estaba mojado el piso allá los ladrones oye ya los ladrones están entrando por una ventana y se cortan con un cuchillo de la casa y te ponen una demanda porque ella no va a ganar este caso ella no tiene razón porque hace eso pero ya se ve a la otra cosa ella 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 ellos tienen sorpresa ella era un modelo ella fue claro porque ella cogió el condón para sacar el semen esa parte de censura que cuando era el tumba para pasar el preñadero claro papá pero que eso vaya me entiende porque ya él conoce el sistema él anda con su fundita amarrada de picante para que la mujer no sean fresca cuando ya el centro eso para allá tuvo que ser cuando él termina le echa el picante para que sepa entonces la gente pero viene la lista picante en pregunta fuerte pregunta fuerte para francesca estoy platicando entonces este no va a ser uno de los últimos casos que se va a dar aquí en el país no han pasado mucho y va a seguir pasando y tú que quieras coger su cuerpo que lo coja sean felices siempre y cuando a mí no me hagan daño pero tú sabes lo que va a pasar por ello coge esos cuartos es que sepa este país está así mi amor esto que si ellos no me han cogido esos cuartos para cambiar hombre esto bíblico señores esto que está bíblico y esto no lo cambia a hombre la sierva tráiganme al hermano ya te saben quién para trabajar a rabacuco yo lo saqué hasta cuatro pero nada a verle esto es rd como dice amar a la negra la gente lo que tiene que suscribirse aquí al canal y el mundo seguir viendo los contenidos de una galleta de un millón de suscriptores a ver si usted me ve en la calle sacan el teléfono y denme una galleta que viene demanda para usted y toda su familia el abuelo y todo el mundazo si esa mujer tiene un instagram tiene que tener saco de seguidores yo hubiera puesto yo hubiera ponemos el nombre la galleta del millón de pesos si se te acaban ese millón de pesos para que te busque un par de pesos no pero yo la quiero seguir realmente para yo ver en que se va a convertir la frase de vida en la mañana una galleta te hace superar te hace superar te puede cambiar la vida yo estoy ahora mira mi superación de vida como tú te sentirías tú con eso cuando tú ves eso que una mujer la maltratan y no en el caso de ella hay muchos casos hay marido que le dan a las mujeres porque yo esa parte no lo entiendo siempre o sea ya yo soy como muy cruel en esa parte de que las mujeres hay mujeres que se dejan dar golpe de sus esposos no sé si porque me cría con una madre que le dice al hombre quito tu pantalón y lo que yo me lo pongo o sea mi mamá es mi mamá y mi mamá no le para nada esa mujer no le coge nada a nadie esa mujer es un hombre una mujer y todo lo que hay que hacer entonces yo no entiendo esa parte de por qué hay mujeres que toleran ciertas cosas dale un consejo a esas mujeres que no se dejen maltratar no se dejen maltratar hablen señores hablen no se queden calladas a la seña que hacen tengo instituciones que pueden ayudarlas amén amén hermana claro así que hablen quírenme privado o público como ustedes quieran pero y el lío que tú tenías de los guaynos ya los esperaste que el lío yo no tengo líos a nada y cuál es esa vuelta pues nada y suscríbanse a nuestro canal de otro 500 tv tienen que seguirme en mis redes sociales si no tenemos problemas la amiga de la amiga de nosotros siga a dj bel en sus redes dj bel soy dj bel 15 mil suscriptores 16 16 seguidores y nada yo tengo como 3.000 dj caribí está bien metas manos y hay un dios que todo exacto hay gente también que todo lo bendición esto es otro que no 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 no